Bueno, buen día gente, Laguna Salada Grande de Madriaga, acá estamos con Nahuel Yo quiero que la gente disfrute de esto ¿Cuánto? Ese anda arriba, kilo 200 Fácil Bueno, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 17 de mayo Del 2021 Miren lo que está haciendo Nahuel Acá que tomo de aire, poquito Le dio muy buena pelea al pescado No alcanzamos a hacer el video cuando lo traía Pero Vamos a seguir ahí Ah, impresionante Abuel Te felicito, amigo De nada ¿A quién se lo dedica el pescado? A mi abuelo ¿Qué tal lo hicieron? Vamos Seguimos pescando, acá están otros muchachos Vamos